Hola, mi nombre es Oliver Sone, soy de Copenhague, en Dinamarca, y ahora estoy 17 años. Oliver Sone confirma contacto con Perú. Lateral danés con ascendencia peruana quiere jugar por la selección. Modelo y futbolista danés sueña con jugar con Perú. ¿Te interesa jugar por la selección peruana? O sea, ¿cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo, cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis, y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Empezaremos los trámites. Si eres un usuario más o menos avispado en este movedizo mundo del fútbol en Internet, probablemente ya te habrás topado con el nombre de Oliver Sone. Y no te culpo, en los últimos días ha ido apareciendo sistemáticamente en casi todos los medios peruanos, aunque el primer lugar donde apareció fue Internet. Y yo particularmente, a la primera persona que vi hablando de él fue al Chaski AC, un compañero de YouTube que suele tener datos interesantes sobre jugadores de ascendencia peruana. Una vez su nombre apareció en Internet, empezó a desperdigarse como la pólvora. Y eso llegó a oídos de los grandes medios. Podría decirse que estamos entrando en la cresta de la ola, y dentro de nada hablarán también de él en televisión, e incluso en programas que no son de fútbol. ¿Por qué la historia de Oliver Sone es llamativa, y ese apodo de el Lapadula danés es un imán para la gente? Es más, tal vez lo usemos en la miniatura o en el título de este video, pero las dos preguntas del millón de euros son, ¿Oliver Sone jugará por Perú? Y, ¿es tan bueno como para ilusionarse? Para responder ambas preguntas tenemos que conocer más sobre él. Oliver Sone es un lateral conocido por ser capaz de jugar en ambos perfiles, por la derecha y por la izquierda, aunque el lado derecho es su especialidad. Es un jugador poco común. Lo normal es que un lateral se centre en una sola banda y no salga de ahí, pero él ha estado en ambas. Actualmente juega en el Silkeborg de la primera división de Dinamarca, ha sido titular en los primeros cuatro partidos y ha dado dos asistencias de gol. De hecho, esta es su primera temporada en primera y lo está haciendo muy bien. Tiene solo 21 años, 11 menos que Advíncula y 12 menos que Corzo. Oh, y mide 1 metro 84 centímetros. Es más alto que varios defensas centrales. Mide prácticamente lo mismo que Paolo Guerrero. Su caso saltó a la fama gracias a que mucha gente, una vez se enteró que tenía raíces peruanas de parte de su abuela, empezó a reventarle la bandeja de entrada de su Instagram con mensajes de peruanos. Algunos preguntándole si esto era cierto y otros rogándole que por favor acepte jugar con Perú. Me he enterado de que, si bien no responde a todos, sí le ha dado respuesta a varios peruanos que le han escrito diciendo que le ilusionaría jugar con la selección nacional y que en sus historias fue dejando desde este año algunos mensajitos por ahí con banderitas peruanas, casi como que entrándole al juego con el tema, sintiéndose orgulloso de su herencia. Hasta el punto de que a día de hoy dice abiertamente que tiene toda la intención de jugar por la selección peruana y no por la de Dinamarca. Pero, ¿cómo llegamos a esto? La realidad es que antes del 2022, Oliver Sonnen no había dado señales de querer jugar por Perú hasta que la gente empezó a escribirle y hasta que se enteró de toda esta movida que hay alrededor. Lo cual creo que es normal. Es un chico joven que de hecho creció en un ambiente muy diferente. Su tía materna, Elena Christensen, es una supermodelo en Dinamarca y él, en 2017, estaba empezando a incursionar también en el mundo del modelaje. Incluso salió en la portada de la revista Vogue y hasta en un desfile de Calvin Klein. O sea que su juventud está siendo muy diferente a la de todos los jugadores de la selección peruana. Pero al final, se terminó decantando 100% por el fútbol. La presencia peruana la daba su abuela, que nació en Perú. Y según contó, desde que era niño, ella le inculcó muchas cosas del país. Incluso intentó enseñarle a hablar español. Pero nunca aprendió, ya que dijo que estaba muy ocupado con sus entrenamientos. Así que eso sí es un hecho. Oliver Sonnen no habla español. Pero al parecer, está aprendiendo. Sobre todo ahora que su bandeja de entradas se vende de mensajes de peruanos. Su ídolo, su modelo a seguir, es David Beckham. Y la verdad no me sorprende. Incluso parece querer seguir sus pasos. Primero quiere tener una gran carrera como futbolista. Y luego, cuando termine, firmar muchos contratos como modelo usando su fama como trampolín. En 2017, cuando tenía 16 años, dijo que su plan de futuro era casarse, tener hijos, ya cuando sea mayor, y mudarse a vivir a España o a Italia. Tal vez su sueño es jugar en las ligas de esos países. Puede ser. El interés de Oliver por jugar por Perú parece genuino hasta ahora. Seguramente impulsado por su abuela y por su madre. Y viéndolo desde un punto de vista más frío y de negocios, sería un gran salto en su carrera participar en una selección nacional. Tendría más exposición y abrirse camino en el mercado sudamericano seguro le vendrá muy bien. Eso lo hará todavía más conocido y si llega a tener buenos partidos con Perú, su renombre como jugador también crecerá. Incluso jugando un mundial, subiría como la espuma. Todos ganan. Él gana reconocimiento y Perú gana un nuevo jugador joven e interesante. Pero, ahí llegamos a la segunda pregunta. ¿Es tan bueno? Sé que lo normal es que cuando aparece un jugador llamado el nuevo Lapadula, algunos se ilusionen muy rápido y otros desconfíen. Porque claro, no todos los extranjeros de raíces peruanas saldrán como Lapadula. Nada nos asegura que Sone termine siendo mejor que los laterales actuales, aunque personalmente, por lo que le he visto jugar, sí lo considero mejor que varios laterales de la liga peruana. Es un jugador de perfil totalmente ofensivo. Esa es su especialidad. Subir al ataque, desbordar y tiene una buena pegada. Sabe meter centros, pases largos, pases cruzados. Y físicamente, es un jugador típico de ligas europeas. Alto, no parece tener tendencias de indisciplina. En su casa, al parecer, lo educaron muy bien porque es una persona bastante sana. Y viendo que su ídolo es Beckham, es normal que tenga su misma filosofía. O sea que, su cuerpo es un templo. Ahí no entra nada. No le mete porquerías como emborracharse, cigarros y otras cosas. Pero no todo es perfecto. Mi gran queja con Sonne es que creo que es un lateral blandito. Bastante blandito, de hecho. Se nota que la marca no es su especialidad. Lo suyo es atacar. Atacar, subir y dar pases de gol. Por eso ha dado dos en cuatro partidos. Eso es lo suyo. Pero lo que se llama defender, todavía tiene mucho, pero mucho que mejorar. Ha perdido duelos divididos. Llega tarde a hacer algunas coberturas. Y parece sufrir mucho contra equipos que hacen presión alta. Y no lo dejan salir jugando como él le gusta. Es un futbolista de perfil tocador. Para jugar con espacios y para aprovechar su inteligencia para atacar. Sin embargo, esto no me parece tan grave. Advínculo en su momento era una puerta abierta. De hecho, él era delantero. Pero con los años se fue curtiendo a un lateral que defendía decente. Hasta la gente lo empezó a llamar bloqueo. Así que esa faceta defensiva, felizmente, sí se puede trabajar y sí se puede mejorar. Y tal vez, con un entrenador especializado en defensa como es Reynoso, pueda hacerlo más rápido. No es un jugador perfecto, para nada. Pero valoró su disciplina y no por nada lo subieron al primer equipo de su club esta temporada apenas cumplió los 21 años. De hecho, esta temporada, el Silkeborg había fichado a Robin Ostrom del lateral derecho. Sin embargo, Oliver Sonne le pasó por encima y se ha hecho titular. Y lleva siendo uno de los laterales revelación de la temporada hasta ahora. Porque el Silkeborg va a primer lugar de la Liga de Dinamarca. Y es por esa propuesta tan ofensiva que tienen. Propuesta que hace crecer las virtudes de Sonne. Y aunque lo deja a veces expuesto para defender, les ha dado resultados. Oliver, de hecho, me recuerda mucho a otro lateral derecho de raíces peruanas que estuvo de moda hace años. Tal vez los más hinchas se acuerden de él. Alexei Ríos. Un lateral derecho bielorruso que pudo jugar por Perú, pero prefirió quedarse en Bielorrusia. Es más, hasta jugó la Champions. Y se hizo toda una carrera en su país hasta el día de hoy que ya tiene 35 años. Me sorprende mucho el parecido de ambos. Y que ahora Oliver Sonne es una especie de reencarnación suya. Juegan en la misma posición, su estilo es parecido y los dos tienen raíces peruanas. Solo que Sonne sí ha mostrado interés por Perú. Lo último que dijo es que su agente ya entró en contacto con la Federación Peruana. Y estaban buscando la documentación que acredita que su abuela nació en Perú. Con eso podría acceder a la doble nacionalidad, sacar DNI y por último ser convocado. Su gran sueño dice que es jugar el Mundial. Y le encantaría poder formar parte de la selección peruana e intentar clasificar para 2026. En ese sentido la tiene bastante clara. Tomando en cuenta que Advíncula y Corso llegarían a un siguiente Mundial con 36 y 37 años. Si Sonne crece con el potencial que tiene, podría hacerse un lugar junto a Alejandro Ramos, el lateral derecho de Melgar. Y ser ambos los nuevos laterales de Perú. Como conclusión, si está interesado, si están en contacto con él y si quisiéramos pensar en convocarlo, lo más realista sería para el 2023. Algunos tienen ciertas dudas por su formación, ya que su personalidad es muy diferente a la del jugador peruano promedio. Ya que él, básicamente no es peruano, es danés. Pero eso no debería ser un problema para que lo reciban bien y se incluya al grupo así como hicieron con la padula. Claro, a menos que el grupito de la selección se cierre con él y no lo incluyan. En ese caso el problema no será suyo, será de los demás. También, al ser un chico prácticamente europeo y de una familia famosa y con dinero, tal vez algunos lo vean con resquemor. ¿Le podrían dar la imagen de creído o meterse con él por su apariencia tan cuidada? Estoy seguro de que se usará eso en su contra si es que juega mal. Dirán que le da miedo ensuciarse o le da miedo tirarse al piso y todas esas cosas. Para mí, al menos, lo importante no es cómo se vea ni qué tanto se cuide. Lo importante es que ponga sus capacidades a disposición de un bien mayor, que es la selección, y clasificar al mundial. Eso es lo único que yo criticaría de él. Su juego y su personalidad en el campo. El resto, si quiere ser modelo o lo que sea, es tema suyo y nadie tendría que meterse con eso. Mientras sea disciplinado, implicado y aporte, yo no tendré nada contra él. ¡Suscríbete al canal!